¡Hola! Mi nombre es Paola Socar, nutricionista del programa Promoción de Salud de la Corporación Municipal de Panguipulli y hoy les traigo una receta súper fácil, súper rica y además súper nutritiva. Lo que vamos a hacer hoy es pan pita integral. Para eso les voy a presentar primero los ingredientes. Tenemos dos tazas de harina integral, tenemos también dos tazas de harina blanca. Esta harina blanca si usted quiere la puede reemplazar por harina de avena. ¿Cómo logramos en la harina de avena? La misma caja que usted conoce de avena tradicional, la coloca en la licuadora y se convierte en harina de avena. Sería la misma cantidad, dos tazas. Tenemos aceite de oliva, que en realidad no es necesario que sea aceite de oliva, sino que si usted tiene en la casa aceite de maravilla o cualquier otro tipo de aceite, le va a servir igual. Ahora, las propiedades del aceite se destruyen, ¿cierto?, cuando uno somete a calor. En esta receta no vamos a someter este producto al calor, así que le va a servir cualquiera. Tenemos sal, que vamos a necesitar una cucharadita. Y además lo que tengo acá es levadura, ¿cierto?, que se logró de una cucharada de levadura seca, más una cucharadita de azúcar con agua tigre. Esto lo dejamos reposar por aproximadamente 10 minutos, ¿cierto?, para después agregarlo a nuestra preparación. Vamos a partir entonces, mezclando los ingredientes. Tenemos la harina blanca, ¿cierto?, vamos a incorporar la harina integral. Vamos a colocar, ¿cierto?, una cucharadita de sal, que usted puede utilizar estas medidas que son de 5 gramos, que es lo mismo que una cucharadita, es la cucharadita de té que usted conoce, ¿ya? Tenemos también el aceite. El aceite son dos cucharadas soperas, es decir, la cucharada más grande. Colocamos dos, y finalmente, ¿cierto?, colocamos nuestra levadura. Idealmente, ¿cierto?, vamos primero integrando todos nuestros ingredientes, y hasta lograr una masa. Lo otro importante es que tenga agua tibia. Ya, una vez que usted incorpora todos los ingredientes, solamente vamos colocando agua tibia hasta formar una masa, ¿cierto?, homogénea con todos los ingredientes. La cantidad de agua tiene que ir a ver usted dependiendo de cómo va quedando la masa, ¿ya? Bueno, una vez que tengamos todos los ingredientes incorporados, ¿cierto?, a nuestra masa, lo ideal es que obtengamos una masa, ¿cierto?, firme y bien trabajada, como ustedes ven acá, y esto se va a dejar reposar entre 30 y 45 minutos a temperatura ambiente. Quiero contarles algunos de los beneficios que tiene este pan tibia integral. Lo primero es que el hecho de que sea integral, ¿cierto?, suminjita que tiene hidratos de carbono complejos, lo que va a hacer que usted no sienta deseos de comer en gran cantidad pan, ya que una de las cosas más populares en nuestro país, y además en la comuna, es que somos buenos para comer este alimento, ¿ya? Así que uno de los beneficios es el poder saciante que tiene la tibia integral. Lo otro es que al ser integral posee semillas que van a ayudar, ¿cierto?, a nuestra digestión, a mejorar, ¿cierto?, si es que hay alguno que tiene estreñimiento o problemas, ¿cierto?, para ir al baño, este pan lo va a ayudar. Así que ahora vamos a dejarlo reposar y luego seguimos con la tercera y última parte de la receta del día de hoy. Una vez lista nuestra masa, vamos a cortar y ovillar en trozos de aproximadamente 70 gramos, como lo que ven acá, para luego formar discos, ¿cierto?, de aproximadamente 2 a 3 milímetros. Una vez teniendo todos nuestros ovillos con esta forma, llevamos al horno aproximadamente a unos 180 grados durante unos 3 o 4 minutos. Aquí tenemos nuestra receta terminada, pan pita integral, así que ahora solo queda disfrutar con palta, quesillo o lo que usted tenga en la casa y a compartir con la familia. Nos vemos en una próxima receta. Gracias.